hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del far cry 4 espero que el episodio de hoy sea de tu agrado vamos a ver a qué nos enfrentamos hoy el anterior anterior episodio pues no se me guardó pude agrandar un poco la bolsa aprendí hacerlo a 60 a esta hora he cazado pero no se guardó a ver cómo puedo hacer para salir de aquí es que me he caído por un terraplén y he muerto y he aparecido aquí estoy en esta ciudad vale pues he estado cazando este me mató también este ya lo pude cazar de hecho tengo pieles de él si lo vemos donde lo podemos ver colección aquí en bolsa tengo pieles de él tengo tres que no sé para qué me sirven por cierto porque en la creación no me lo piden ya tres piel de lobo cerdo jabalí el perro salvaje piel de cerdo piel de tigre el de rinoceronte asiático piel de jack y jabalí así que estas pieles las puedo vender aquí hay unos vendedores tienes que estar dentro ah es mi habitación vamos a vender entonces estos vender los tres ya lo que hace vender un montón vale tapir maranoso creo que no lo necesito pero bueno vamos a salir y lo malo es que es un poco de noche y que hay una propaganda aquí hay que quitar las propagandas gente hay que quitar las propagandas ¿dónde está la propaganda? ¿dónde está la propaganda? o ¿o está dentro? a ver ¿está dentro la propaganda? ¿es que hay algo azul? me imagino que es una propaganda o no ¿o azul será la cama? no sé ah bueno ya está amaneciendo que eso es bueno Y yo quisiera moverme de aquí ¿En dónde había venido yo el primer poblado? ¿Os recordáis? El segundo episodio que yo hice Que fue recomenzando Fue pasando por aquí Y estaba la tía cantando Y la A Vamos a la A A ver, ¿qué quiere decir la A? ¿Hablar con esa persona? Debe ser Ahí está Claro Hola ¿Hola? Sí, Badra Oye, antes no reaccioné muy bien Estamos en guerra El goteo de bajas es constante El trabajo se acumula ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado, pero quiero ayudar Sí Claro Hay una granja no muy lejos de aquí La lleva a Canaan Pero es vieja y le vendría bien tu ayuda Con las fieras salvajes No debes dañar las pieles Así que usa esto Badra ¿Qué estás? ¿Me vas a dar carca? Recógelo Vuelve a intentarlo Muy bien Ya yo tenía uno que me compré Un buen arco, ¿no? La guarida de los lobos Tengo que ir aquí Eh, ¿esto azul? ¿Qué es? Bueno, vámonos A la guarida de los lobos Se va a probar el Icaro este Pero el Icaro me va a llevar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cartel de propaganda Hay que ir aquí El objetivo actual Creo que es allí Nada El Icaro no me sirve ahora Pero Luego lo haré Déjame ver si puedo hacer Medicamentos o algo Aún no puedo hacer nada de eso Habilidades Tengo un puntito ¿Qué me lo puedo gastar? ¿En esto? ¿O en esto? ¿Para hacer esto? Venga, vámonos 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 Vamos a ver que nos conseguimos Bueno, gente Espero que te esté gustando esta serie Que sea de tu agrado A mí me gusta mucho Es un juego que había dejado de jugar hace tiempo Pero que es Una pasada De verdad Tremendo golpe que me he dado Es aquí La misión Y la misión Era Reunirte con Caram Bueno A ver si no me atacan Esta caram Caram Ey Mierda ¿Qué ha pasado aquí? Me envía Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Por el alcohol Hola ¿Hola? No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente En la granja de Canan Ha matado varios Pero este año son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canan Tiene suministros cerca de su granja Que puedes usar Y AJ Deshuye a tus presas Podemos usar las pieles Ok Pero Se escuchan los lobos ¿Eh? ¿Qué puedo usar yo de aquí? Si no tiene nada que yo pueda usar ¿Puedo entrar? No ¿Qué es una cosa ventajosa? Pienes de lobos Titanos Miren A ver si puedo ver Desde aquí arriba Ver a los lobos Así ya 160 metros ¿Qué es esto? Cuidado Cuidado No Y encima falla ¿Ves? Que no tengo No tengo un arma buena Sube 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 Hasta que te mueras No sé cómo cambio de arma Porque me compré Este arco Bueno No sé si es ahora Que me dio la chica Es el que me dio la chica Y no sé cómo cambiarlo A mi arma Este quiero cambiarlo ¿Ves? No sé cómo cambiarlo Hola señora ¿Tengo que volver a hablar con ella? Sí Me envía a Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Amita No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente En la granja de Canan Ha matado varios Pero este año Son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Pues ven y tú voy a ayudarla Creo que Canan Tiene suministros cerca de su granja Que puedes usar Y AJ Deshuye a tus presas Podemos usar las pieles Bueno Por aquí me apareció el bicho ese Que era como un No sé cómo se llama sería ese animal Que no lo recuerdo ahora ¿Una águila? Ah, maté una águila también ya A ver A ver A ver si aquí veo algo Mira Ok Uno menos Uno menos Creo que debe venir Alguno por ahí Así que Vamos a ir con cuidado ¿Veis? Como suenan Esta es la posición Ventajosa Ventajosa ¿Qué para la caba? A ver ¿Habéis visto eso? Un cadáver ahí Hay dos lobos Y este que no sé qué es A ver si hay otro Bueno Vamos para allá Vamos para allá Pero vamos a ir Con cuidado Porque estos bichos Van a querer comerme A ver este Ok Está muerto A ese lo quiero matar Se ha alertado Pero No es fácil Para poner flecha Nada Salieron corriendo Pero tengo que cazarlos Salen ahí A ver ¿Qué tienes tú? A ver A ver ¿Qué tienes? Ok Vamos a ver Ahí hay uno Y está el otro A uno le he dado Toma Yo creo que ya son los dos que faltaban ¿Por qué has visto? A ver A ver ¿Quéценas? lo que me hace falta este creo que tengo que destruir esa guarida y como la destruyó a ver, ¿tú que tienes? y tú no tienes nada, ok, ¿cómo destruimos esta guarida? brechas, hieles ¿cómo se ha activado esto? mira, se trajeron este cadáver aquí mande, mande el selector de armas, bolsa R para equipar flechas de fuego ok 1, 2, 3, 4, Q saque con la Q, elegimos las flechas de fuego 1, 2, 3 y las flechas de fuego no las tengo ¿qué me está contando de verdad? lo que yo podría hacer es tirar una monotov ¿así? ¿no? a ver uuuh, qué torpe soy he sido un torpe y toca repetir así que a ver, las cámaras, espera para visualizarles ok ok vamos lo tenía hecho, de verdad bueno, venga este lobo aquí hay uno escapa volvemos a revisar ¿qué me das? ¿qué me das? ok, creo que dentro hay otro mira, este se echa nada ahí ahí le debía, ¿verdad? recupero flechas de fuego es importantísimo es importantísimo destruida destruida, ¿no? todavía no allá le pude haber quitado la piel sin embargo no se la quité ok destruida vamos ahí, espera, espera, espera aquí hay uno que lo quiero bien bien otra piel otra piel ahí un arco ¿qué hay? el cerdito el cerdito que creo que necesitaría yo esa piel para algo ok vamos a buscarla vamos a buscarla que me venía bien a mí para algo ok ahora sí nos vamos ahora sí que nos vamos encendemos la moto y y vámonos bueno señores dale like si te gusta mi gameplay espero que te guste coméntalo que cada comentario yo intento responderlo y compártelo porque otra persona pueda disfrutar lo mismo que disfrutas tú espero que sea de tu agrado como el teto yo siempre el juego está bastante divertido a ver, me tengo que ir aquí aquí hola madra qué tal vale esto os he traído estas pieles pensé que os podrían venir bien está muy bien pero quédatelas tiene de sobre para sus pinturas tanca perdona tanca esta trata sobre la vida de un gurú esta es sobre el demonio yalum esta otra es sobre la diosa kira y esa es sobre badra la próxima tarum matara tarum matara es una diosa viviente según dice sabal no es vida para una niña tratada como un objeto una cosa gracias luego te enseñaremos a sacar provecho a esto ok perfecto entonces nada gente yo lo he dejado hasta aquí espero que te haya gustado eh dale like como te he dicho coméntalo y compártelo para que otras personas lo puedan disfrutar voy a ver que puedo hacer el carcaf mira me lo pude haber hecho que bueno y pistolera y bueno pues nada gracias por estar ahí tengo una de cerdo me faltan dos más este gracias por estar ahí gracias por tu tiempo y espero que haya sido de tu agrado cuando tengas tiempo ve a ver a Longinus es aliado de la senda dorada y te estará agradecido por ayudarnos Longinus dices un traficante de armas y sacerdote no te parece increíble Longinus está un tanto zumbado pero si quieres armas hay que hablar con él actualizaré tu mapa vale gente nos vemos en un próximo gameplay y hasta la próxima chao espero que estais bien y esto mira como conducen que raro ya sé dónde va ya sé dónde va oh y 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 Gracias por ver el video